Los especialistas en Derecho Laboral presentan su sección Intelecta Consultoría en Proyecto Puente. Hay una confusión Luis Alberto, primero hay que verificar cuáles son los tipos de patrones que existen, en función de los tipos de patrones es como tenemos que determinar los tipos de liquidaciones que se van a generar, hay patrones en general que son los de la iniciativa privada y hay patrón gobierno, el patrón gobierno a su vez se divide en dos apartados, los que son las entidades descentralizadas, los organismos públicos descentralizados y la administración pública directa, para poner en contexto las cosas. Si alguien llega y presenta la renuncia, es decir, yo ya no quiero seguir prestando mis servicios para ti patrón, pues entonces el patrón deberá liquidarme la relación de trabajo con prestaciones muy básicas, que es el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional si llegaría a corresponder y el salario que hubiera yo devengado en los días que hubiera trabajado, básicamente eso es el punto. Si me lo llevo al patrón entidad pública, pues sigue la misma suerte, me tocan lo que le llamamos nosotros las proporcionales de ley, si presento la renuncia y el patrón en la iniciativa privada y el patrón es muy bondadoso y quiere darme lo correspondiente a una liquidación, estas serán cantidades eminentemente gratificatorias. Sin embargo, cuando lo llevamos al campo público, pues hablamos de temas presupuestales y ya son temas sensibles, no está el gobierno para andar dando gratificaciones. Oye, un millón doscientos mil pesos. Y luego dice el señor, es que hace quince años está la normatividad, sí es legal, yo no la probé. Señor, ¿pero es moral? Señor, usted que es lucha contra la corrupción en un país tercermundista con cincuenta y tres millones de pobres, aceptar una liquidación de un millón doscientos mil pesos y que te premien dirigiendo al PRI. La regla es muy básica. Renuncia es el deseo del trabajador por ya no seguir prestando los servicios. No me tienen por qué indemnizar nada porque el patrón no atentó en contra mía por el principio de la estabilidad en el empleo. Es decir, no fue voluntad del patrón de decir trabajador vete, sino que yo trabajador quise separarme. ¿Qué prestaciones adicionales deben de pagarse por renuncia? Si la persona tiene más de quince años de antigüedad, entonces le corresponderá por renuncia la prima de antigüedad. Si tiene menos de quince años de antigüedad, entonces no le corresponde. Estas son las únicas prestaciones que se pagan por concepto de renuncia voluntaria. No hay prestaciones adicionales. Si se trata de dinero que se paga con cargo al erario, está muy bien definido cuáles son las partidas presupuestales a través de los cuales se tienen que generar las cantidades indemnizatorias. Sin embargo, no hay cantidades gratificatorias que se sustenten en el pago del dinero público. Lo que pasó con el señor de la comisión es una situación totalmente irregular desde el punto de vista legal. Ándale, que se puede tumbar ese fin. Claro, definitivamente que las autoridades fiscalizadoras tendrán que hacer valer las cuestiones resarcitorias correspondientes, si es que se pagaron dineros que no estaban justificados debidamente. Si usted quiere más información para que vea el colmillo laboral que tiene Intelecta, ¿dónde te pueden contactar? 212-5014, teléfono Intelecta Consultoría, info arroba intelecta consultoría punto com. 212-5014, info arroba intelecta consultoría punto com. Gracias. Intelecta Consultoría, tiene el conocimiento y la experiencia. Asesor Jurídico Laboral, Alán Córdoba Olivarría. 212-5014. Guillermo Noriega es...